Mi nombre es Miguel Mendiola, tengo 24 años y soy graduado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Navarra. Mi nombre es Rocío Pérez Jabato, tengo 25 años y estudio Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, mi nombre es Fernando Yuste, soy Ingeniero Biomédico de la Universidad Politécnica de Madrid y tengo 24 años. Hola, mi nombre es Ana Rodríguez de Tembleque Garzón, tengo 27 años y soy graduada en Biotecnología por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Hola, mi nombre es Natalia Morenilla Pérez, tengo 25 años y soy graduada en Biotecnología por la Universidad CEU San Pablo. ¿En qué empresa hiciste las prácticas? Hice las prácticas en Abbott Laboratories. En Siemens Health Iniors, desarrollando software para arcos quirúrgicos. Realicé las prácticas en Medtronic. Estuve haciendo prácticas en Siemens Health Iniors. Las prácticas las hice en la empresa Boston Scientific. ¿Cuántos meses estuviste de prácticas? Estuve un año de prácticas. Bueno, pues estuve seis meses de prácticas, la beca era de un año, pero tuve la suerte de que me contrataran a los seis meses. El convenio era de doce meses, pero estuve nueve meses de prácticas, ya que me contrataron antes. Estuve once meses y luego pasé a otro departamento dentro de siemens. Estuve un año. ¿Son prácticas remuneradas? Sí. Sí, lo son. Sí, realicé unas prácticas remuneradas. Sí, las prácticas fueron remuneradas. Sí, claro, todas las prácticas son remuneradas. ¿En qué empresa estás trabajando actualmente? Bueno, pues actualmente estoy en la empresa donde empecé las prácticas, en Boston Scientific. Después de que me contrataran, llevo ya un año y la verdad que estoy muy contento. Actualmente sigo trabajando en Medtronic, ya que después de realizar la beca tuve acceso a un contrato temporal y posteriormente a un contrato indefinido. He ido evolucionando dentro de siemens. ¿En qué departamento? Estoy trabajando en el departamento de ventas dentro de la unidad de negocio llamada Cranial Spinal. Estoy en el departamento de Digital Health Services, que es un departamento muy nuevo que nos encargamos de vender productos digitales dentro de la parte de laboratorio. Yo estoy en la división, en la unidad de negocio de manejo del ritmo cardíaco, donde tenemos tecnología y dispositivos cardíacos implantables para tratar arritmias cardíacas. ¿Cómo es tu día a día en la empresa? Mi día a día en la empresa como técnico de dispositivos cardíacos implantables es muy activo. Actualmente cubre un área geográfica muy dispersa. Por lo tanto, voy de hospital en hospital, dando soporte al médico durante la intervención y programo los dispositivos cardíacos en función de las necesidades de cada paciente. Cada día es diferente, es súper dinámico y la verdad que eso me encanta. Yo lo que me dedico es a ir a visitar a clientes que están interesados en nuestros productos, estudio su flujo de trabajo para ver cómo vamos a resolver sus necesidades con nuestros productos y servicios y trabajo con ellos para ver cuál es la mejor solución y todo el proceso de venta. Por un lado tengo el trabajo de oficina, que sería preparar concursos públicos, preparar ofertas para los clientes y luego, por otro lado, visitar hospitales y centros de investigación donde tengo charlas distendidas sobre resonancia con radiólogos y todo tipo de doctores. Mi día a día en la empresa es un no parar. Yo ahora mismo estoy como especialista de producto en la división de manejo del ritmo cardíaco y lo que hacemos los especialistas de producto, especialistas de campo, es dar soporte técnico a nuestros clientes, que son los clínicos, en los diversos hospitales y en la implantación de nuestros productos en quirófano. Estamos cada día con ellos, resolvemos dudas sobre los productos previo a la implantación, durante la implantación y en las revisiones de los dispositivos ya implantados en los pacientes. Mi día a día en la empresa es muy dinámico ya que implica una gran variedad de funciones que van desde dar soporte técnico en quirófano hasta estar en contacto con nuestros clientes, que son los médicos, realizar formaciones al personal sanitario de los hospitales, pensar estrategias para maximizar la venta de nuestros productos. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Pues me veo en un puesto de ventas, que es lo que hago actualmente y es lo que me gusta. Y bueno, pues la verdad que me gustaría estar dirigiendo un equipo y quien sabe igual estar fuera de España. Yo creo que me gustaría tener una experiencia internacional en algún momento. Pues actualmente estoy muy contento en el puesto en el que estoy y quiero seguir adquiriendo experiencia en él, pero me gustaría llevar algún tipo de línea de negocio, de SIEMES o en la que llevaría gente. O tampoco descarto, por el otro lado, irme a un puesto mucho más técnico, puramente ingeniería, el tiempo dirá. Me gustaría crecer dentro de la empresa en la que estoy e ir adquiriendo mayores responsabilidades. Bueno, pues de aquí a cinco años me veo dentro de este sector y probablemente en la empresa en la que estoy, pero adquiriendo un puesto que implique una mayor responsabilidad. ¿Te atrae el mundo de la tecnología y la innovación? ¿Quieres contribuir desde un rol activo dentro de la industria sanitaria? La tecnología juega un papel muy importante dentro del sector salud y hay muchas empresas dedicadas a la innovación de equipamientos médicos y productos sanitarios. Si quieres adquirir una visión global sobre este sector y formar parte de él, te invito a participar en el MBA y Liderazgo de Industrias de Tecnología Médica y Sanitarias aquí, en Talento EFOS. Gracias. 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 Gracias.